Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, vamos a empezar una nueva serie al Imperator Romer con el parche 1.3 y bueno, el objetivo un poco de esta serie es descubrir de forma más calmada si merece la pena ya el juego con este parche aunque bueno, creo que no han sido tan grandes, o sea, son cambios bastante profundos los que ha recibido el juego pero no son una gran cantidad de cambios como para hacer en mi opinión que merezca la pena tanto echarle un vistazo al menos si has jugado ya una partida en el 1.2, si has mucho tiempo sin tocarlo, pues creo que sí que es un muy buen momento para echarle un vistazo de todos modos, en principio, hacia primera vista, yo lo que diría es que esperéis a que llegue la primera expansión hacia mediados del año que viene, de todos modos, obviamente, vamos a descubrirlo por nosotros mismos no quiere decir eso, que sea un mal juego ahora mismo, ni mucho menos, lo que pasa es que quizá sigamos sin ubicarlo al nivel de los grandes, vale, vamos a jugar con Cartago, tanto Cartago como Roma sabéis que son los dos países que tienen misiones propias, así que por eso yo creo que va a ser más interesante jugar con ellos, vale, bueno, patrimonio cartaginés, más valor de exportación, menos coste de mantenimiento de barcos y más probabilidad de aumento de la lealtad de las tropas, vale, con los generales, o sea que es algo negativo somos una república aristocrática, gobierno que no me mola mucho, yo soy más de monarquías, perdón religión de Canaan, creo que no ha habido cambios a las religiones en este parcha, así que no hay mucho que tener en cuenta somos del grupo levantino, que bueno, aceptamos un montón de culturas bueno, me gustaría que introdujeran más mapas aquí por ejemplo, algo que están dentro del juego dicho lo cual, pues, pongo Iron Man, la verdad que me da igual, no voy a hacer nada extraño así que venga, vamos a poner Iron Man y vamos a ver qué tal hijos de tiro, no juego nunca con Cartago, vale Cartago, una civilización muy antigua y orgullosa, controla con fiereza la costa sur del Mediterráneo sí, 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 tiene sentido a merced del gigante marítimo se encuentran numerosas dependencias coloniales a lo largo de la costa de Iberia y en las islas de la colonia occidental del mar la tradición marítima de los cartagineses no tiene rival, extiende el dominio territorial y económico hacia todas partes sin embargo, la isla de Sicilia ha sido una molestia constante para la hegemonía cartaginesa durante muchas décadas Agatocles, autodenominado tirano de Siracusa, aún gobierna la parte oriental de la isla por el momento, ha logrado la paz temporal con Cartago y prolonga la presencia de los griegos allí más al norte, los estados itálicos recientes y sin civilizar, se enfrentan entre sí en amargas batallas aunque se rumorea que un estado, que solía ser insignificante, esté emergiendo y cambiar el equilibrio de los poderes en Italia, se llama a sí mismo Roma pues Cartago perdurará, Cartago prevalecerá bueno, nuestra situación es sin duda un poco ecléctica vamos a decirlo así, tenemos territorios un poco por toda la costa de lo actual Marruecos tenemos ciudades sueltas más bien y bueno, tenemos una flota bastante potente pero nuestro ejército no es tan potente históricamente creo que Cartago no dependía tanto del ejército terrestre como de los mercenarios pero bueno, igualmente no sé cómo histórico va a ser esto, ¿vale? vamos a ver nuestras familias a ver cuáles son las familias importantes las familias de Barca ¿vale? importante los Bodonid, los Hanid y los Hisgoid son los importantes probablemente tengamos una quinta una quinta ¿cómo decirlo? una quinta familiar en algún momento eso no va a ser, o sea, va a ser inevitable vamos a juntar nuestra flota y bueno, vamos a empezar por lo importante ¿no? vamos a escoger nuestras ideas dos militares y una de oratoria pues vamos a optar por lo de siempre más moral velocidad de refuerzo ahí está y aquí vamos a optar por lealtad de los generales me supongo sí, vamos a poner lealtad de los generales vale, tenemos bastantes provincias, ¿eh? tenemos bastantes provincias que esto no suele ser común en el comienzo de una partida más índice de investigación necesitamos más ciudadanos vale, interesante esto es simplemente tratar de que haya más ciudadanos en nuestro país es perfectamente lograble bastante caras las tecnologías tenemos un montonazo de poblaciones vamos a empezar por ver de dónde vienen nuestros ingresos impuestos y comercio así que podemos optar perfectamente por pillar algún invento sobre los impuestos nacionales y el otro que vamos a pillar no me quiero tampoco pulir el dinero vamos a pillar el valor de importación me parece no, venga, herborogia que suele venir súper bien vale, la vamos a coger y finalmente en augurio saber cuáles tenemos para elegir de la religión cananea tenemos la bendición de Tanit que nos da disciplina la bendición de Baal Karnaim nos da tir menos tiranía bendición de Baal Jamón recuperación de soldadesca básicamente favor de Yam daño infligido a barcos favor, bendición de Kotar más producción nacional de ciudadanos esto nos interesa ahora bastante más lealtad de la provincia con la bendición de Shaspa la bendición de Melcar nos da más ingresos por comercio y la bendición de Astarte nos da modificador de alimentos globales vamos a escoger la producción nacional de ciudadanos porque queremos básicamente pues ahora mismo ampliar la cantidad de ciudadanos que tenemos podemos seleccionar también rutas comerciales guay hay un montón de variedad vale, vale, vale entonces aquí tenemos que elegir vamos a elegir con cuidado me gustaría mucho poner sal por ejemplo soy muy gracioso piedra está muy bien en la capital porque nos da un montón de defensa y reducción de la construcción lo cual mola si vamos a hacer edificios o ampliarlos así que es probable que pillemos es que me siento traído a traer sal pero bueno no sé, no sé qué nos interesaría más supongo que comida por aquello que crezca más la población vamos a traer cereal que así tenemos excedente y el excedente nos da más ejército nacional más soldadesca total no me parece muy interesante realmente también tela está muy bien nos da más impuestos vamos a traer tela desde Memphis me parece bien y falta de líder en los ejércitos recordad que ahora los ejércitos tienen que ser de las familias importantes veis aquí los Janice, etc si no les damos los cargos suficientes dentro del gobierno pues se pueden enfadar con nosotros y acabar liándonosla bastante paga el segundo ejército vamos a poner aquí a este hombre la primera armada vamos a poner a Jano Janice este y juntaremos la armada probablemente vale pues venga vamos a escoger las misiones me gustaría que hubiera un tall tip que te avisase que tienes que coger misiones porque si no yo creo que muchos de los nuevos jugadores no se van a enterar tenemos que elegir entre la perla de África secuelas de la revolución y el fin de la guerra en Sicilia Sicilia fue durante mucho tiempo un campo de batalla entre diversas facciones griegas en particular el pueblo de Siracusa y nosotros en el pasado ha agotado nuestros recursos y nos ha dejado al borde de la destrucción la ocasión más reciente fue con el belicista Agatones es hora de acabar con estas guerras pendencieras y anexar la isla de una vez por todas pues creo que esto es un comienzo interesante dado que tenemos bastante presencia aquí en la isla y el tal Agatocles pues puede acabar siendo derrotado tenemos que acabar con las secuelas de la revolución de Volmilcar y la perla de África que es embellecer nuestra capital pues esto lo vamos a dejar para más tarde creo que Sicilia corre bastante importancia bajo mi punto de vista así que vamos a iniciar esta misión puede que nos salga mal pero puede que nos salga bien también en fin tenemos aquí la defensa de Acragas por ejemplo prometimos proteger Acragas contra la agresión de Siracusa a pesar de nuestra intervención parece que finalmente cayó ante el enemigo o sea para cumplir esto entiendo que debemos liberar Acragas no debe ser posesión ni de Cártago ni de Acragas ¿cómo? o sea entiendo que debemos conquistar Acragas vale pero Acragas vale 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 se subyugó a Acragas vale fijaros que este camino de subyugar a Acragas choca con en defensa de Acragas vale debemos hacer que sea un vasallo y luego lo que podemos hacer aquí es Némesis Oriental en el extremo sudeste de Sicilia se encuentra Siracusa la mayor de las ciudades griegas y una molestia constante para nosotros durante mucho tiempo luchamos contra sus ejércitos a lo largo de la isla recientemente han tenido la audacia de desembarcar en nuestra patria y sembrar el caos bueno pues al cabo de un año tendremos la misión de conquistar Siracusa entiendo tenemos un reclamo para Siracusa efectivamente pues vamos allá ahora parecía que no estaba saliendo por ahí el icono pues venga elegimos el Némesis Oriental y vamos a ir desplazando a nuestras tropas a bueno a Sicilia no tiene mucho más no tiene mucho mayor misterio no tenemos muchas tropas realmente pero bueno tenemos elefantes y puede que en sí tengamos la potencia suficiente para lograr sendas victoria estos son barcos también tenemos muchísima flota tío tenemos muchísima flota lo que creo que no nos va a servir especialmente porque no tenemos muchas tropas como Diego vale esta ¿está dónde va? tú vente para aquí y vas a coger a estos 7000 hombres vale no se ofrecen comercios vamos a aceptarlos claramente aquí tenemos a estos hombres vamos a desembarcar por aquí ¿hay puerto? sí creo que tenemos puerto ¿esto es nuestro? no esto es nuestro tío aquí aquí puede desembarcar vale vale ¿cuántas tropas puede tener esta gente? ese es el tema ¿no? en teoría tiene 5 cohortes la verdad que es un poco ridículo no creo que tenga 5 cohortes solo ¿no? pero bueno es posible que sí que tenga 5 cohortes de todos modos vamos a reclutar algo ganamos bastante dinero así que creo que podemos reclutar con holgura intento es soborno Yamilcar Barca líder de la facción mercantil casi sin disimular intento de soborno hizo una oferta particularmente generosa ganamos oro gratis ¿no? por lo que leo en este evento bueno pues en fin vamos a intentar sacar más tropas aquí lo veo interesante tren de suministros no es papistas no quiero arqueros que no tenemos y un par de trenes de suministros son muy malos en combate los trenes de suministros pero bueno pueden valernos para para lograr algunos objetivos y aquí tenemos también algún elefante y tenemos de infantería ligera quiero sacarles arqueros a estos tipos también a ver algo que nos venga bien para el combate más suministros más suministros está bien y experiencia inicial está bien también pero realmente más suministros creo que nos interesa ¿no? que nuestras tropas sean capaces de cargar con mayor cantidad de de tropas pero bueno que nuestra flota debería ser más que suficiente para prengir una severa victoria a la gente de cartago ¿vale? como vemos tardan bastante en hacerse los trenes de suministros lo que deberíamos tener cuidado de que no entren en la guerra en cualquiera de los casos posibles en el que ha pasado aquí ah vale vale que están moviendo se ha bugueado un poco que bonitos los barcos tío los barcos cartagineses vale pues venga que desembarque aquí ahí está y vamos a sacarles también pues algo de tropas vamos a moverlos aquí al norte no yo quiero seleccionar el ejército y vamos a reclutar tres arqueros y si puede un tren de suministros también ¿vale? que pase un mes en nada deberíamos tener ya el objetivo completado y ya pues esto simplemente consiste en conquistar Siracusa y sobre todo tomar la capital ¿no? parece que es lo que nos pides sobre todo vamos a poner un tren de suministros y eso que parece que insiste sobre todo en que tomemos la capital ¿vale? no tanto en tomar otros territorios pero bueno habría que ver qué hacemos con Acragas me gustaría basalizarlo a ver la situación en Sicilia durante casi 200 años hemos insistido en nuestra reivindicación de la isla de Sicilia intentando y fracasando en la integración de sus ingeniosos defensores de nuestro imperio nuestra presencia en la mitad occidental de la isla nos ha costado mucha sangre y sudor aunque en más de una ocasión casi ponemos de rodillas a los poderes de la isla siempre al final siempre nos han hecho retroceder en la memoria reciente Agatocles el tirano de Siracusa nos llevó a nuestro séptimo conflicto sobre la isla en un intento de forzarnos a acceder a nuestras posiciones sicilianas incluso invadiendo África y asediando la propia Cartag finalmente Agatocles fue derrotado en el año 448 no hace nada y aceptó el estatus quo de la paz entonces tendríamos que tener alguna tregua ¿no? entiendo hoy muchos en el senado argumentan que si queremos que los griegos nos tomen en serio deberíamos poner fin a nuestros rivales sicilianos cuya propia existencia es vergonzoso recordatorio nuestros errores del pasado pues muy bien tengo reclamaciones sobre Sicilia y ahora en breves pues vamos a ir a la guerra como no puede ser de otra forma en cuanto terminen de crearse estas unidades vale pues venga estamos listos falta el burrito sabanero de hecho faltan dos burritos sabaneros me temo vamos a preparar la flota la vamos a poner por aquí no deberíamos tener ningún problema en bloquear los puertos ellos tienen 7000 hombres parece y vamos a ver si están aliados con alguien están en guerra pues bueno entonces no podemos perder el tiempo aquí aliados enemigos Roma Roma no es nada en estos momentos que coño hace Roma metiéndose aquí pero vamos allá no podemos perder tiempo sobre todo porque queremos tomar asedios vale tomar Siracusa claramente el objetivo vamos a rolearle un poco el objetivo es tomar Siracusa esto nos cuesta 3-5 de tiranía pues muy bien amigo vale y no podemos pasar pues nada vamos a pedir acceso a nuestros compañeros si no podemos hacer uso de nuestra flota vamos a hacer uso de nuestra flota va a ser lo mejor aunque ahora en cuanto podamos pedimos acceso el 8 de enero claro es que aquí nos corre bastante prisa en asediar habría que bloquear esto para que no lleguen los romanos en ninguno de los casos super importante eso y ahí está necesitamos acceso y ya deberíamos poder acceder al interior de Siracusa vale pues bien entre que buscamos su ejercicio y no vamos a buscar una buena táctica de batalla escaramuzas me gusta y ahora hasta donde podemos llegar parece que hasta gelas podemos llegar y aquí vamos a embarcar nuestras tropas e intentar empezar a asediar mesina vale no es del todo correcta esta estrategia probablemente porque no tenemos muy cerca las tropas de hecho no me termine de convencer vamos a ver como estamos estamos en guerra contra toda esta gente vale claramente gelas hay que asediarlo así que vamos a dejar nuestras otras tropas cerca vale si totalmente totalmente vamos a priorizar este asedio y quizá intentar asediar a estos de Siracusa nada pero es que si nos juntan todo el ejército y nos combaten nos pueden hacer muchísimo daño así que vamos a tener cuidado y tener todas nuestras tropas cerca vamos a venirnos por aquí y vamos a dejar en Acragas al resto de nuestro ejército vale aunque bueno aquí Siculia y tal están en guerra mientras tomemos o hagamos que desaparezca esta gente en principio estamos bien ya digo sobre todo la idea es evitar una batalla aquí que nos perjudique sobre todo porque estamos asediando un fuerte enemigo y eso nos puede salir muy mal porque entraríamos con un pernizador muy gordo en la batalla la gente de Himera ha seguido por mucho tiempo otras creencias más que las nuestras pero parece que la creencia en Melkart y sus costumbres en la ciudad comienzan a crecer aunque es algo diferente a nuestras propias creencias en el dios esto podría ser una gran oportunidad para cerrar la brecha entre nuestra fe nacional y la local no tenemos ningún interés en la fe yo creo ¿no? es que se convierten en cananeos cananeos es nuestra fe pero ¿de dónde se van a convertir? se convierte en una población pero esto es muy random ¿no? en fin vamos a aceptarlo pero sin más vale pues como digo estar pendientes de que no nos levanten este asedio de que no nos la líen un poco más sobre todo porque ya digo que si nos pillan en una buena batalla nos pueden hacer muchísimo daño así que confiamos en que este asedio termine relativamente rápido y luego ya procederá a Sicilia no tendría mucho más misterio vamos a subir un poquito más la velocidad y estar muy ojo a vizor si hay que poner marcha forzada para reforzar aquí etc si Kulia parece que no está a nuestro lado venga menos 7% no sé si estamos bloqueando no no hay puerto así que no están llegando vía marítima a los suministros recordad que estas tropas se pueden quedar sin comida también fijaros que nos está bajando la comida así que tenemos que vigilar mucho esto que si se llegan a quedar sin pues le tenemos que meter burritos habaneros mega 7% esto parece que va bastante bien y bueno que habrá que hacer trenes de suministros de hecho algo que vamos a hacer es reclutar aquí un tren de suministros y que vaya a ganar que vaya recuperando comida por si tenemos que ir a fusionarlo con este ejército vale vale una batalla ahí bueno todo lo que hagan perder tropas a nuestros enemigos que quieras que no nos beneficia nos viene bastante bien entiendo que el objetivo de la misión es simplemente tomar Siracusa vale así que no tenemos necesariamente por qué conquistar todo el territorio en la isla ganando un montón de lo que sería la agresión expansiva de asustar a la gente fijaros bajo suministro ahí va que lo están asidiando aquí los romanos en qué momento habrán llegado bueno pues no pasa nada que me asiden ese territorio no me preocupa realmente mira hemos ganado la serie de gelas ganamos popularidad y ganamos esclavos súper importantes para cartado bien pues venga avanzamos hacia Siracusa y con este otro ejército vamos a dedicarnos a ocupar los territorios cercanos Siracusa es súper importante de conquistar básicamente es el objeto de la guerra y ojo que vienen por ahí 18.000 hombres podemos con ellos en principio no debería haber demasiado problema pero a ver qué proponen ¿no? si se pusiesen a asediar aquí estaría realmente bien porque ahí les podríamos hacer una batalla muy muy interesante aquí entiendo que estamos bloqueando ¿no? acoso ataque de sondeo redada de esclavos todas las provincias saqueadas permanecerán Siracusa obtiene puerto saqueado pierde valor comercial y conseguimos dos esclavos pues vamos a hacerlo ¿no? por tres de expansión agresiva es que guay hemos saqueado el puerto de Siracusa oye no no vamos a mover este ejército de momento ya digo una guerra con muchísimo cuidado que tenemos que llevar estamos igualadillos de tropas y lo que me molesta que se hayan colado estos romanos no sé en qué momento con la flota habrán pasado pero bueno claramente ahí nos la han liado es lo que hay lo que me pasa que no podemos hacer un bloqueo realmente ¿no? ni a la unidad no porque ya digo la flota la flota romana es prácticamente no existente a estas alturas de la partida de hecho va por aquí la flota romana vamos a ver si la peleamos deberíamos ganar ¿no? la estamos doblando bueno y aquí se van a quedar los romanos por el resto de sus días vamos van a acabar como lo que hicieron con los ¿cómo era? ¿cómo fue esta anécdota? que el gobierno de las cortes de Cádiz metió un montón de franceses en la isla de Cabrera y los dejaron ahí morir de hambre bueno no inmediatamente pero al final les dejaron morir de hambre estos se van a quedar sin comida ya veréis fijaros están sufriendo atrición se han quedado sin comida estos hombres van a morirse de hambre brutal por el resto no sé dónde están las tropas enemigas mirad menos 500 hombres cada mes que pasa vale así de Siracusa perfecto y eso nos queda Mesina es que vamos a avanzar para allí con mucho 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 cuidado como digo no nos la podemos jugar a ser cazados y menos si podemos estar en inferioridad vale ha habido una batalla naval aquí vale 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 entiendo que se han salido del puerto las tropas no y esto es lo que ha pasado me han capturado esto cuando lo estaba sediando yo pero bueno it happens estamos ya en positivo perfecto y estamos haciendo un montonazo de esclavos esto es genial perfecto un montonazo de esclavos super importantes para Cartago vale no sé si son nuestra principal fuente de ingresos pero vamos que desde luego se ganaba oro con eso vale vamos a volver a hacer una redada de esclavos en Mesina y nos lo quedamos no sé dónde están las tropas enemigas ya fuera de bromas no tengo ni idea dónde están vamos a Mesina y esperar y esperar que este asidio sea lo más rápido posible vale esto es malo para nosotros esta batalla no nos interesa nada vamos a tener un penalizador por estar asidando territorio enemigo y creo que no nos da tiempo a salir vamos a ver si con marcha forzada sí efectivamente aparte que salimos vale nos interesaría combatir en Tindaria vamos a ver si podemos conseguir un acceso no nos lo da vamos a enviarle un obsequio ya mejorar nuestras relaciones a ver si nos da acceso parece que sí hombre de esto depende tu supervivencia amigo 22 de diciembre ¿no? esto además me cuesta influencia política que es bastante importante este recurso ahora y no nos da acceso bueno pues vamos a seguir insistiendo por aquí podemos meternos con el ejército pequeño que vayan a por nosotros poner una táctica que nos vaya bien y entonces atacar pero bueno parece que aquí están ellos bastante centrados en el asedio de marras estima no poder conseguir aquí el el acceso militar porque nos vendría brutal vamos a otorgárselo a ver si se animan así un poco 18 ahora parece que sé que quieren es que ya digo una batalla aquí nos interesa bastante vamos a juntar todas nuestras tropas en mesina y solicitamos acceso perfecto y vamos a atacar aquí esta batalla debería irnos bastante bastante bien es el el principal grueso de las fuerzas enemigas y efectivamente les hemos dado un palizón ahora tenemos que rápidamente asediar mesina en el momento en el que acabe la batalla sin perder tiempo venlo a ir corriendo un procedimiento religioso recientemente se da la luz una lucha entre los sacerdotes religiosos de nuestra sociedad y los campesinos perder estabilidad por potencia augur y duración ganar 10 de estabilidad pues ganó o ganar 5 de estabilidad y un poquito de lealtad pues venga vamos a elegir la opción moderado parece bastante bueno y perfecto estamos asediando pues mira salió todo a pedir de Milhouse cruzan el mar cruzan el mar en retirada un poco extraño eso pero bueno vamos a continuar el asedio y esto ya es cuestión de tiempo ellos no deberían poder cruzar en ningún momento porque cruzan no estoy ejerciendo un bloqueo quizás es porque ellos tienen los dos asedios ¿no? pero bueno no está mal esto en realidad de hecho está bastante bien se le ha bloqueado ya el trayecto así que sin más hemos ya forzado y entramos ahí ¿qué ha hecho tío? aún así le va bastante bien van con el rinoceronte van con el rino ojo ¿qué es esto? ¿qué es esto? familias despreciadas una familia se da despreciadas si sus miembros tienen menos cargos estatales de lo esperado en personajes y familias es la familia Bárcid que quiere más más poder bien pues podemos relevar a este comandante por alguien de la familia Bárcid que sea su mierda pero bueno mierda que esté contento es mejor no entiendo por qué consiguen cruzar si tengo aquí barcos no sé es como los romanos ochocientos fijaros hay ocho cohortes y tienen ochocientos hombres que locura que locura tío no ojo porque estos pueden cruzar vencimos batalla fretum siculium pero no deberían poder cruzar en ningún momento eso me extraña ¿qué tal estamos de comida? tenemos bastante perfecto seiscientos hombres tío o sea actualmente actualmente eso es un anglicismo venimos aquí y le sacamos un montón de puntos de la cantidad de tropas que le aniquilamos va súper importante el tema de los suministros ahora me parece muy 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 interesante y muy loco tío en crucer kings 3 va a ser igual así que si os queréis ir haciendo la idea de cómo va a funcionar es un buen punto de partida némesis oriental habrá que cancelar todos los accesos navales que hemos concedido bueno accesos en general que hemos concedido con esto debería quedarse asediada toda la isla de sicilia lo único que seguimos en guerra con bastante gente pero bueno yo creo que para pedir la isla la ciudad de sicilia que es nuestro objetivo principal deberíamos poder y efectivamente se lanzan a la batalla con 25.000 hombres y van con el rinoceronte no tengo nada que vaya bien contra el rinoceronte y nada que vaya mal bueno acción de choque va mal contra el rinoceronte así que vamos a poner escaramuza y en cuanto se desbloquee el camino vamos a reforzar la misma que no haya terminado ahí el asedio pero bueno ahí está pues vean vamos a que tal sea esta batalla igual está complicadilla 42.000 hombres wow no sé dónde salen pero bien ¿de dónde vienen tío? bueno dura esta batalla en realidad bastante bastante peñita tienen buen general ellos sí 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 nuestro no está mal lo cual mola pero vaya pedazo generalito se gastan y nada otra victoria más para el frente cartaginés primera guerra púnica entiendo creo que fue esta la primera guerra púnica la segunda la de iberia y la tercera la de el saqueo de zama vale pues yo entiendo que ya deberíamos poder dar paz solo queremos siracusa y que me sugieren tauromenion no quiero tauromenion más es una ciudad random que nos da gelas se convierte en súbdito esto no nos lo da si dejar gelas vivo claro a ver que claramente podemos alargar la guerra pero como la idea es rolear un poco según lo que nos van pidiendo las misiones esto solo me pide tener siracusa sicilia oriental como zona tiene que estar en posesión de cartago que es esto osea de tarde o temprano nos pide tener todo el territorio pero esto no vino y cereales nada la idea es que tengamos toda la zona osea que igualmente nos tendríamos que intentar llegar todo el territorio posible lo que pasa es que no vamos a rascar más warscore realmente a ver tenemos el objetivo de guerra ¿no? ¿cuanto puede ampliarse? mira podemos acabar con los romanos de miliet a ver podemos acabar bueno ya no hay romanos se han muerto de hambre tío se han muerto de hambre vale vamos a sacar un par de unidades de aquí de la H ¿no? vamos a subirlos a estos barcos vamos a cancelar un acceso y aquí nos cancelan también curioso y hemos perdido un mogollón de warscore entiendo que hay alguna paz por ahí extraña bueno quizá hemos perdido nuestra mejor oportunidad de de dar paz ¿no? pero bueno piratillas por ahí vale muy pendiente de esto que no nos la líen con esto me dará para levantar el asedio no seguimos estando en 28 ahora es que lo sencillo sería llevarnos mínimo esto ¿no? que también estoy siendo greedy pero luego es que sucedan guerras ¿no? que tampoco sé si nos interesa vamos a dar esta paz sin más sí, sí o sea sé que es una o sea sé que obviamente podríamos alargar la guerra tenemos la ventaja no sé qué no sé cuántos podríamos llevarnos quizá a toda la isla ¿no? pero yo qué sé por seguir un poco el rollito de las misiones ¿sabéis? el lorecito conquista de virot la ciudad de virot cae en nuestras manos y la tenemos será capital de los despotas sirios durante muchos tiempos pues nueva parte esencial de cartago tomamos los artefactos importantes es decir la saqueamos vamos a hacer que sea una provincia de cartago ¿no? pero lo sí es que digamos tomamos siracusa ah es que le hemos cambiado el nombre ¿no? ya veo ya veo ya veo ya veo vale y con esto siracusa púnica virot es propiedad de cartago o de alguno de sus súbditos ganamos más atracción de inmigración más velocidad de conversión y velocidad de asimilación y ya estaría vale pues ahora tenemos que tomar a cragas y todos estos pequeños sitios locales bueno pues dejamos por aquí el primer capítulo chicos a ver que os está pareciendo me está molando bastante estoy pasando guay así que bueno veremos que os parece a vosotros nada más nos vemos en el próximo chao chao chau chau